Hola amigos, el primero de este vídeo vamos a ver cómo poner en la barra de tareas un documento, puede ser un Word, un blog de notas, lo que sea. Vamos a probar por ejemplo con este texto. Lo primero que tenemos que hacer es pulsar con el botón derecho sobre el mismo y luego ir a crear acceso directo. Previamente en Windows 11 tenemos que ir al paso de mostrar más opciones. Esto en Windows 10 no es necesario. Creamos un acceso directo. Aquí tengo el acceso directo. ¿Lo ven? Bien, pues ahora vamos a pulsar otra vez con el botón derecho y le vamos a dar a ppd. En el campo destino nos situamos y ponemos el cursor a la izquierda del todo, escribimos explore y ponemos un espacio. Perfecto, vamos a aplicar y aceptar. Se ha creado este icono que no tiene nada que ver con un documento de texto, pues es una carpeta. Entonces vamos a pulsar otra vez con el botón derecho del ratón y vamos a dar a propiedades. Vamos a ir a cambiar icono. Vamos a escribir lo que sea aquí. Una X, por ejemplo, le damos a aceptar. Nos va a salir una ventana de error. Le damos a aceptar y ahora sí que nos aparecen más opciones de icono. Vamos a escribir algo que sea más, o sea, vamos a poner alguno que sea más acorde. Este mismo. Le damos a aceptar, le damos a aplicar, le damos a aceptar y vamos a comprobar ahora si podemos agregarlo a la barra de tareas. Exacto. Ahora, cuando le demos al icono, pues se abre el documento de texto. Algo muy útil, digamos, para tener a mano un archivo, un documento de texto que siempre queramos tener muy a mano. Muchas gracias por la visita. Un saludo y hasta pronto. Un saludo. Un saludo.